Hasta la vista compay, así se despide Elpidio Valdés en cada uno de sus animados. Hablamos en presente, porque el valeroso mambí creado por Juan Padrón se ganó hace mucho la inmortalidad. Es, indudablemente, el más emblemático de los personajes de animados e historietas en Cuba. Un símbolo compartido por generaciones completas. Fue, es y será un fenómeno popular. Una y otra vez, Juan Padrón habló de su más célebre obra. Una criatura que no se asume perfecta, pero que reúne el ímpetu, la sensibilidad, el patriotismo que quisiéramos para los niños cubanos. Y al mismo tiempo, Elpidio es simpático, divertido, audaz, dicharachero. En definitiva, es un ejemplo, un modelo, inspiración, lo que se supone que debería ser un héroe infantil. El... Los... ...bastan el Pidio y todos los personajes que lo acompañaron en tantas aventuras, los buenos y los malos, los grandes y los pequeños, para garantizarle la trascendencia al hombre que los trajo al mundo. Pero Juan Padrón fue pródigo. Mucho hizo reír con sus vampiros Otra de sus maravillosas obsesiones Vampiros en La Habana El largometraje producido en 1985 Fue un hito de la animación cubana Otro clamoroso éxito de público De hecho, la gente hizo suyas muchas de las frases de la película Es que los animados de Padrón son graciosos Ingeniosos, dinámicos, pero primero que todo son cubanos Él tuvo el talento de aprender las esencias de su pueblo De recrearlas en historias universales Tuvo también la capacidad de crear un estilo Perfectamente reconocible en el panorama de la animación y la historieta Sus inspiraciones y referentes fueron muchos El patrimonio de ese arte es riquísimo Pero él fue un artista original Más que un estilo Lo de Juan Padrón fue una escuela Y varias promociones de historietistas y animadores cubanos Lo consideran el gran maestro El legado de Juan Padrón es grande Las historias que contó a lo largo de tantas y tan fructíferas décadas Han marcado a millones de cubanos No es una exageración Son millones los que las han disfrutado Los que han hecho suyas esas historias Gran privilegio hacer reír a un pueblo Mucho más si al reír aprende Se afianza en sus raíces y sus valores Juan Padrón es uno de los grandes de nuestra cultura Cuba lo honró con muchos reconocimientos Que recibió siempre con proverbial modestia Pero él entregó más Honró nuestras gestas y nuestra identidad Con criollísimo humor Promovió desde su obra Raigales valores Enriqueció el patrimonio fílmico de la nación Juan Padrón se despide Hasta la vista Que no es una despedida definitiva Seguirá cargando al machete Todos los días Enérgico y vital Junto a la tropa De su Elpidio Valdés Independencia o muerte ¡Viva Cuba! Ustedes por el flanco derecho ¡Corneca! Yurif Nórigo En el noticiero cultural ¡Gracias!